Lo mires por donde lo mires impresiona. Es el Aston Martin Balaya, el segundo de los nuevos superdeportivos de esta apasionante era de la marca inglesa. Tanto el Valkyrie como este, que es su hermano pequeño, están a la altura de los Fórmula 1 del equipo inglés, pero estos pueden conducirse por carretera. Y no creas que exageramos mucho, porque este biplaza ronda los mil caballos de potencia, tiene suspensiones inspiradas en las de los Fórmula 1, mucho pero mucho carbono en su cuerpo y una aerodinámica que te pegará al suelo, como en los monoplazas. Ah, y nada menos que Sebastian Vettel, Lance Stroll y Nico Hülkenberg han contribuido a que las sensaciones que brinden sus afortunados dueños sean lo más parecidas posible a la de los coches de competición. Estamos deseando verlo en acción porque en Aston Martin aseguran que podrá rodar en Nürburgring en menos de 6 minutos y medio. Eso son 13 segundazos más rápido que el actual récord de un coche de producción, nada menos. Pero para eso habrá que esperar aún un poco. Eso sí, ahora podemos delitarnos con su belleza. Por delante, la parte inferior del paragolpes recuerda los alerones delanteros de los F1, igual que la toma de aire del techo. El lateral está lleno de tensión y de apéndices aerodinámicos, y en la zaga destacan los escapes altos, la ausencia de la luna trasera y un enorme difusor aerodinámico. Como buen y elegante Aston Martin, el alerón trasero está camuflado, aunque es móvil para generar carga a alta velocidad. Bajo el capó hay un motor híbrido formado por un V8 de 750 CV de origen AMG y dos eléctricos, uno en cada eje que suman otros 200. Es suficiente para acelerar de 0 a 100 en 2,5 segundos y alcanzar los 330 km hora. También puede rodar solo con el motor eléctrico, pero en este caso apenas durante 15 km y a un máximo de 130 km por hora. Ah, y no nos olvidamos de enseñaros el interior, simplemente es que Aston Martin se lo ha guardado para más adelante. ¿Lo veremos en la próxima peli de Bond? La respuesta parece ser que sí, y quizá el cine sea el único sitio en el que lo veamos, porque aunque no será un coche de producción limitada, costará alrededor de los 700.000 euros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.